La actriz Sofía Castro ha dado la noticia en exclusiva de su compromiso con el empresario Pablo Bernot después de cuatro años de noviazgo. El romántico momento se produjo en un paseo por el Parque Griffith de Los Ángeles, California, donde Pablo sorprendió a Sofía con una propuesta de matrimonio inesperada. El emotivo momento fue compartido con familiares, incluyendo la llamada a su madre Angélica Rivera, quien ya estaba al tanto del plan. Aunque aún no se sabe la fecha de la boda, el compromiso ha llenado de alegría a la pareja y sus seres queridos.